Hola amigos, en esta ocasión les voy a hablar de este subwoofer que es el más potente que tiene la marca Cadence se trata del modelo VES Master es un subwoofer que está disponible en medida de 15 y 12 pulgadas el que tenemos aquí es el modelo de 15 pulgadas el cono es de papel pulpa de papel prensado cosido a la suspensión vean nada más, que bien se ve el diseño del cubre polvo este subwoofer cuenta con doble araña una bobina de 4 pulgadas la bobina es de 4 pulgadas con 4 capas el imán es doble de 200 onzas cada uno de ellos la canasta es de aluminio reforzado si algunos de ustedes ya han visto la camioneta demo que tiene la marca Cadence en México en esa camioneta se montaron 8 de estos subwoofers para su conexión deben saber que está disponible con doble bobina en 1 o 2 ohms según la configuración que quieras realizar en tu instalación doble bobina de 1 o 2 ohms aquí también está toda la información para que puedan fabricarle su caja acústica todos los parámetros que regularmente se meten en los programas para el cálculo de cajas acústicas ahí está toda la información les repito este modelo está disponible en 15 y 12 pulgadas aquí se alcanza a ver el rango de frecuencia de operación que va a ser de 20 a 150 Hz la potencia que maneja este subwoofer es de 2500 watts rms y hasta 6500 watts máximos vean literalmente es una bestia de subwoofer muy de acuerdo para todos los que nos consideramos locos por el car audio es una gran opción si buscan un bajo potente un subwoofer que maneje bastante potencia aquí está este modelo de 15 pulgadas de la marca Cadenas de la marca Cadenas y la marca Cadenas esa lanza Gracias.